Hola, buenos días. Le llamo de la compañía de... Vamos a ver, tengo aquí una factura de usted que le va a llegar en estos días y yo le aviso ya y se lo comunico porque hemos detectado que parece ser que ha habido un enganche a wifi en algún tipo de repetidor que se ha conectado a usted que ha sido ilegal y ha sido detectado. Entonces nos ha venido una denuncia. No, no entiendo. Yo no tengo wifi en casa. Esto ya es una historia que tendrá usted que defenderlo con la persona, digamos, que es responsable de quien ha hecho la denuncia al respecto del enganche de wifi y luego pues nosotros le mandaremos la factura nuestra, por supuesto, con lo que es el increchento de la factura y le digo el total de lo que va a ser la factura, ¿de acuerdo? Van a ser 365,15. 365,15, ¿cómo es? ¿Me puede decir la dirección de la casa? La dirección lo siento, pero son datos privados que nosotros no podemos aportar. Yo simplemente le digo que a nombre de usted y con este número de teléfono y con el enganche que tiene el repetidor, le digo que hay... Pero con el enganche que tiene el repetidor, ¿qué es repetidor? Vamos a ver, señor, se lo voy a decir mucho más sencillo porque a lo mejor le estoy hablando técnicamente y no es la situación como tal. Es decir, usted se ha enganchado a un wifi que no le correspondía a usted y que ese wifi es ilegal. No me venga usted contando ningún tipo de historia que me está contando usted. Yo he cogido wifi ilegal. Sí, usted ha cogido wifi ilegal. Sí, usted ha cogido wifi ilegal. Pero vamos a ver, le vuelvo a decir que yo no tengo ni ordenador en casa. Usted sabrá que es lo que ha hecho, pero aquí está detectado como que ha sido usted. Ya te digo que no se vaya a cobrar ni un duro, pero lo puedo asegurar, vamos. Yo le aseguro que sí, que estamos ya hartos de tanto robo y de tanto engaño que hay en este país, sí. Sí, no, no se preocupe que no se vaya a cobrar ni un duro. Y es más, me voy a guardar el teléfono y ahora mismo me voy a acercar a consumo para sobrevivir. Han hecho me encargaré de que tú personalmente vuelvas a hablar conmigo y nos veremos la cara. No, no, además le voy a dar la extensión mía para que cuando llame usted sepa perfectamente quién ha sido la persona que le ha llamado. Dime la extensión. La 644, responsable de atención al cliente, que estamos hartos ya de tanto listo que hay en este país y de tanto chulo y de tanto chorizo. Que tú eres un chorizo, sí. Lo que pasa que a ti no te lo ha dicho nadie. El sistema le acaba de llamar chorizo. Sí, que eres un chorizo, sí, eres un chorizo y a ver si en este país empezamos a dar ya, digamos, lo que tenemos que hacer, limpiar tanto chorizo. El que va cogiendo internet, que vas cogiendo internet ilegal por ahí, sí, que te tenemos localizado. Muy bien, un saludo, hombre. No, espera, espera un momentito, espera, espera. Has cogido la extensión mía. Estate preparada porque te le voy a pasar, ¿vale? Vale. Sí. Antonio. Dime, 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 Rosy. El que ha llegado con esto de Connie, me ha dicho de que te diga que ha llegado una carta. Me acaban de llamar. Como que he cogido internet de una comunidad, no sé qué, no sé cuánto, me ha llegado una carta, no sé qué. Y yo he llamado ahora y no hay ninguna llamada. ¿Y eso? Si yo no tengo ni internet en casa, si yo no tengo ni ordenador en casa. ¿Y ahora? No sé, no sé qué raro, y que han llamado a Connie. Madre mía. Rarísimo, rarísimo. No, rarísimo no, caballero, porque tengo el teléfono pinchado y le estoy grabando la llamada. Está usted a zaramimito pillado por haber cogido wifi de un portal de una comunidad de vecinos que no es legal. El señor se está riendo de mí, ¿no? Te estamos gastando una broma desde Atrévete de Cadena Díaz, de parte de tu querida suegra, por favor. Cago en la masa. Antonio, que soy Isidro Montalvo del programa Atrévete de Cadena Díaz, que te estamos gastando una broma telefónica fresquita, muy rica. Que vas cogiendo wifi por ahí, que vas cogiendo wifi. Pero ya que me gastas la broma, dime por lo menos 1.500, 1.600 euros. Madre mía. Bueno, escucha, de parte de tu suegra con todo el cariño, ¿eh? Venga, voy. Rosy, un besito muy grande. Igualmente a ti, que te diga que ha sido la broma, ¿eh? Gracias, bonita. Un beso, Antonio. Muchas gracias por todo. A ti. Feliz día. Hasta luego. Chao, 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 chao.